Tu solita te fuiste alejando cuando viste que supe lo que eres Y a toditos les fuiste contando que me dejas porque no me quieres Eres guía que se enreda en las piedras y se estira a ver cuantas alcanza Pero a mi no pudiste enredarme porque yo no te tuve confianza Rama seca que cuelga del árbol nunca vuelve a tener hojas verdes Por caprichos te vas de mi lado pero vas a extrañar lo que pierdes Tú dirás que el amor es juguete y que cae como lluvia en el cielo Tus amores que vuelan tan alto yo he de verlos rodar por el suelo Rama seca que cuelga del árbol nunca vuelve a tener hojas verdes Por caprichos te vas de mi lado pero vas a extrañar lo que pierdes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!